Familia del Decho, bienvenidos, nos encontramos con Danei Mendoza, ¿cómo estás? Bien, acalorado. ¿Verdad? ¿Qué onda el calor que he estado haciendo? El calentamiento global es real, les dijimos, les dijimos. Se les avisó, inclusive así hicieron lo que hicieron. ¿Y mira? Pues mira, ahora cómo estamos. Ahora me estás sudando el sovaco. Oye mi Danei, ¿team frío o team calor? No, frío, frío. 100% frío, prefiero amanecer con gripa, con las nalgas frías. Que sudando, ¿no? No, así frías, que sudando. Es que aparte el frío te lo quitas a gusto, yo ahorita me puedo desnudar y voy a seguir teniendo calor. Pues sí, uno no se puede encuadrar de la misma forma. No, no, te detienen. Oye mi Danei, entonces a ver si te digo, te vas a la nieve o a la playa, ¿prefieres la nieve? Es que es distinto. O sea, la nieve, o sea, prefiero el frío para vivir, para vacacionar, playita, el calor, claro. O sea, podrías vivir en un lugar donde el sol salga... ¿Noveras? ¿Sí? Sí, nevar es la cosa más bonita que he visto en mi vida. Eso sí, pero si no hay sol para que lo puedas ver. Yo no salgo mucho en mi cama. Y de mí me gusta no salir. No salgo, entonces no le hace. Oye mi Danei, ¿y de chiquito te gustaba la lluvia? Sí. ¿Sí? ¿Y te dejaban brincar en la lluvia? Sí, aunque no me dejara en la lluvia. A mí nadie me manda. No, yo aquí no. Oye, ¿y hoy en día te gusta la lluvia o ya no? Sí, la disfruto muchísimo. ¿Sí? Llego brincando en los charcos todavía. De verdad, aunque haga cosas como el tráfico. No, al contrario. Bueno, no me gusta mucho manejar, sobre todo en la Ciudad de México, mucho tráfico. Entonces, audifonitos a caminar por la calle mientras llueve. Ay, qué bonito. Y tú en romántico. Sí, yo en... I'm singing in the rain. Singing in the rain. Sí, total. Ay, pues Danei, me late, me late tu vibe. No sé si comparto lo mismo de Tim Frío, pero pues se vale. Bueno, es que la ropa de calor para chicas es muy linda. Eso sí, eso sí. Familia, saquen sus bikinis porque esta semana no bajamos de los 30 grados. Ay, cómo. Mi Danei, te quiero mucho y gracias por compartir con nosotros. Adiós, adiós familia, los queremos. Ah, y recuerda, conecta con... El dicho. Así es. Adiós.